Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este subprograma Haciendo Historia en tu Comunidad que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10.40 horas de la mañana Nos encontramos transmitiendo en este subcanal de televisión megacanal desde la ciudad de Los Moches donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol También es la puerta de entrada al cañón del cobre de la sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana Es uno de los graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo pero permanece esta dinámica ciudad de Los Moches que perpetúa a los hombres que sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando Esto es nuestra ciudad de Los Moches Hoy tenemos el tema comunicación e identidad de los lloremes y de los mayos del norte de Sinaloa y del sur de Sonora La etnia Lloreme y los mayos habitan en una región norte de Sinaloa colinando con el estado de Sonora por los valles costeros ubicados entre los ríos Mayo y el río Fuerte En Sinaloa sus comunidades se distribuyen en los municipios de El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leiva, Angostura y Aome y en el estado de Sonora en los municipios de Álamos, Quirioga, Navojoa, Echojoa y Guatabampo Según la tradición oral de los grupos la palabra Mayo significa la gente de la ribera Los mayos se reconocen así mismo como lloremes o el pueblo que respeta la tradición en contraposición al hombre blanco o mestizo que lo llaman llori, el que no respeta según el CIDI 2003 Como en muchos otros grupos indígenas del país la situación de pobreza, marginación, explotación y exterminio de lo que han sido sometidos los indígenas durante más de cinco siglos aunado al constante contacto e intercambio con una sociedad mestiza han afectado gravemente el desarrollo y la realización plena de la cultura de este grupo humano El sincretismo y la migración son factores que en gran medida han determinado la paulatina transformación de aquellos rasgos de identidad propia de los que coloquialmente se les llama lloremes o se les llama también mayos Si bien entre los lloremes de Sinaloa y los mayos de Sonora existe una hermandad de origen y de tradición La diferencia esencial se da en términos de variantes lingüísticos Su lengua pertenece a la familia lloreme del tronco yutanagua emparentado directamente con la lloremenme, jiaquijagua y guarijío según Moctezuma en el 2001 La lengua de los lloremenmen se ha visto desplazada por el idioma español dominante en la región pero aun cuando muchos de ellos hablan las dos lenguas solo quedan algunos ancianos totalmente monolingüis con el peligro inminente de la muerte de esta lengua según Moctezuma en el 2001 Aun así, el uso de su propia lengua forma parte de un proceso de autodeterminación que es evidente para designarse a sí mismo y distinguirse de otros grupos indígenas y de la sociedad mestiza La comunicación indígena tiene una orientación local en lo que se refiere a instituciones políticas, económicas y culturales lo que incide en su marginación social Se considera indígena se sienten pertenecientes a una cultura distinta de los demás habitantes del país y desean preservar su identidad lingüística y su cultura El llamado grupo Lloreme y los Mayos han vivido un proceso de transformación social a través del tiempo desde la anterior dispersión de pequeños grupos custodiados por un líder que los condujo por la cacería y la recolección de frutos para la subsistencia dentro de una sociedad sin clases pasando por la intervención de las religiosas jesuitas transformando sus necesidades básicas de subsistencia política y económica y social de los habitantes que se acentuaron cuando los frailes fueron expulsados según Moctezuma y otros en el 2004 La transformación que tiene que ver con el aspecto religioso católico que se mezcla con el culto a la naturaleza forman un concepto propio y muy particular Más adelante con la creación de parte del gobierno federal y de una organización social como lo que fue elegido factor de una homogenización social para los pobladores lloremes y a los Mayos prosiguió la desigualdad social comandada por los líderes ejidales de origen mestizo de los indígenas después se nos pueden obtener los satisfactores ya sea como poseedores de un derecho agrario o simples peones de campo a vecindados volvió a surgir la concentración ya no en pueblos misiones como anteriormente se le dio sino por motivos propios y en lugares más urbanos con demanda de fuerza laboral formando barrios o comunidades conviviendo con los llores también es el antiguo territorio los lugares construidos como centros ceremoniales fueron rebasados por el asentamiento de otros grupos poblacionales que traen su propia cultura y desifican su economía de la misma forma los Mayos se han adoptado en su organización al interactuar con el Estado mexicano logrando beneficios para sus comunidades a través de la gestión política de sus líderes todo este proceso de alteración de romper el equilibrio natural y social ha traído una serie de ajustes que han incidido en su etnicidad tanto de la perspectiva individual como colectiva esta etnicidad está relacionada con la auto-identificación el origen de los antepasados la aceptación de los demás integrantes del grupo de situaciones como tratar de pertenecer a un grupo para obtener un beneficio además de otros indicadores como el tener vecinos del mismo grupo étnico el mismo lenguaje redes de amigos del mismo grupo la participación en organizaciones étnicas y los medios de comunicación masivo radio, televisión, periódicos y más recientemente el internet para Kruming en 1977 la lengua es primordial para la identidad de los indígenas dentro del sistema religioso la lengua FOD goza de un valor positivo al interior de sus familias representando el medio de comunicación preferente según Moctezuma en el 2001 pero aquí hay un problema muy grave los padres no hablan la lengua en su casa y los abuelos no la hablan tampoco por lo tanto los hijos dejaron de hablarla ahora en el 2016 existe una gran preocupación de los jóvenes por no expresarse totalmente o ignorar significados de palabras y frases de su lengua materna se perciben como miembros pertenecientes a los grupos étnicos mayormente aludiendo un conjunto o a los derechos de nacimiento mira mi piel decía un estudiante de la Guaim al tiempo que se tocaba sus brazos es del mismo color de mis parientes y de mis abuelos y que ellos si hablan enteramente el lenguaje materno yo también soy Horeme yo también soy ¿por qué no lo hablo como ellos lo hacen? en los tiempos actuales se observa en los individuos un esfuerzo por pertenecer a una asociación o un grupo solo la etnicidad ofrece a la vez un sentimiento de individualidad pero también a una pertenencia colectiva que se practica es por eso que algunos rasgos étnicos de identidad no cumplen con las características para ser un Horeme o para ser un Mayo como la propuesta por O'Connor citado por Moctezuma en el 2001 el uso de la lengua madre es tener apellido Horeme o Mayo participar en el sistema religioso Mayo y tener una cruz de madera frente a su casa y se podría definir la identidad siguiendo a Foster citado por Moctezuma como la habilidad para estar asociado más allá de tener un territorio específico una lengua o una estructura social o prácticamente cultural una de las prácticas culturales que caracterizan a los indígenas en la celebración de la fiesta o el Pasco ya sea como reunión de pueblos fiestas grandes o domésticas estas últimas es causa de una presencia de la tradición étnica llena de simbolismos y de significados celebrados por una gran diversidad de motivos según nuestro amigo Ochoa Zazueta estos pueden ser debido a un santoral a una velación a un responso o pago de alguna promesa por el favor recibido de parte de algún santo que se adora en las distintas comunidades Mayo y Oremes entonces la fiesta es de carácter religioso donde interviene toda una estructura social organizada en donde conviven otros elementos identitarios como es la danza del venado del pascola y los matachines sumándose los diferentes instrumentos musicales propios dentro de los zonas musicales emitidos se encuentra la canaria himno que se ha adaptado para iniciar y terminar la fiesta está inspirado en el mangle una especie de arbusto que crece a la orilla del mar la ejecutan los diferentes grupos de músicos que acompañan a los danzantes la versión de los cantadores de venado es de los más lucidos tiene una letra muy peculiar que es interpretada a tres voces mientras el danzante de venado baila haciendo sonar sus hallales una especie de maracas con una oración de 5 a 7 minutos según Ochoa en 1988 la danza del venado es muy antigua de origen prehispánico que liga al hombre con los seres superiores del monte es un mito que ha creado es la recreación de una vida en el monte encantado pero quien dirige el ritual ceremonial en la fiesta no es el venado sino el pascola que funge como un representante de la divinidad además de la danza y música es un gran orador que con sus palabras mágicas combaten al mal la danza del pascola está integrada por tres danzas rituales distintas creación del mundo en honor al sol a la de victoria encubierto por un bagaje ritual cristiano dedicado al señor del monte según Ochoa el pascola antiguamente lo bailaba a la iguana y a la rata en sí y es un ser superior que lucha entre el encanto del demonio y la bendición del señor del monte ambos elementos dancísticos son parte importante en el pasco que es una institución fundamental caracterizada por una serie de ritos que son llevados a cabo por tres grupos de individuos patrocinadores encargados de mantener la relación litúrgica con la religión católica y representantes de la tradición indígena creación nativa el éxito de esta manifestación étnica es la expresión religiosa muestra el convencimiento inconsciente que es por ello lo que es de nosotros es de nosotros esto concuerda con sus comentarios de no permitir la intermisión de lloris mestizos en sus asuntos religiosos la religión fundamental para su identidad a pesar de la pérdida del idioma indimentario y todo esto todo esto me viene en la memoria por alguna llamada de atención que me han dado porque me he atrevido a manejar y a hablar de todo lo que son nuestros pueblos indígenas muchísimas gracias por su atención nos vemos el próximo viernes el próximo viernes Gracias por ver el video.